hola buenas hoy teníamos una masa nubosa que cruzaba la península de este a oeste ya desde primera hora de la mañana enfrente de portugal se veían las las fumigaciones y luego han ido delante de la masa nubosa hasta que han llegado a mi zona al mediterráneo bueno esto ha sido cuando he llegado a casa la tarde y aparecían en el horizonte esas cuatro estelas llevábamos un par de días que que sólo nos atacaban con estelas cortas y hoy han empezado a atacarnos ya con estelas largas que estaban bastante lejos pero vamos es el panorama que me encontré cuando he llegado a casa que es donde tengo visibilidad y ahí estaban las estelas el resto del cielo estaba azul estaban haciendo unos días fantásticos las pocas nubes que habían eran tipo harpa tope bueno pues me he ido a pasear a los perros y allí pasando a los perros digo voy a tomar otra toma para que se llegan ahí las cuatro estelas y nada al rato de vuelta a salir y digo bueno vamos a ver cómo cómo sigue el cielo y esto era lo que lo que todos sabemos ya pues las estelas dispersándose una dos tres cuatro aquí ya creo que hay cinco esa última al final del todo finita que acaban de echar pero vamos que ya están todas dispersándose disipándose en el cielo y formando esa nube tóxica estaba yo pensando en los amigos de madrid que están haciendo la jornada de conciencia de concienciación hoy y diciendo estos cielos les harían falta a ellos para poder mostrar lo que realmente está pasando lo curioso ya ya doy la grabación por terminada y al rato cuando vuelvo a mirar no queda nada esa pequeña estela o ese pequeño rastro de estela que es todo lo que nos ha quedado además se ha hecho invisible estos están haciendo una labor impresionante es unos avances tecnológicos que ni nos imaginamos que nos van a fumigar delante de nuestras narices y no los vamos a poder ni identificar que en una hora te han fumigado ya desaparecido bueno pues esto es lo que lo que yo he grabado y lo que yo he visto y lo comparto con vosotros muchos ánimos para todos los que habéis participado en la jornada de información que habéis hecho en madrid muchas gracias a los que habéis visualizado el vídeo ya sabéis manito arriba y que tengáis un buen fin de semana